¿Sabías que? Hidalgo y Allende no eran amigos. En los libros nos dicen que Hidalgo y Allende eran los mejores amigos casi como hermanos. La verdad es todo lo contrario. Mucho antes del inicio de la independencia Allende estaba destinado a ser él el jefe del movimiento e Hidalgo un subalterno con poder de convocatoria. Y como todos sabrán los descubrieron y Allende propuso que huyeran pero Hidalgo que no e inicio el llamado a las armas y de un momento a otro Hidalgo se convirtió en el jefe y desde ahí hubo muchas diferencias entre los dos. Sígueme para saber más datos sobre las independencia de México y saber acerca de las verdades de la misma.